Estamos en la fase última que corresponde a los procesos de selección de 3.500 supervisores y 14.000 censistas para completar todo el recurso humano operativo que será el encargado de recolectar la información de los censos nacionales de población y vivienda. Para ello, todo el material censal ha sido enviado ya a territorio, todas las actividades de logística, si le da un clic por favor a la presentación, han sido finalizadas, toda la logística está terminada, casi 14.000 cajas ya fueron enviadas a través de una logística especial de transporte y distribución y todo el material de los censos ya se encuentra en las cabeceras departamentales y en las cabeceras municipales para las actividades finales de gestión de cargas de trabajo. El día sábado, hace dos días, finalizó el proceso de capacitación para disponer de supervisores y censistas en 747 centros de capacitación que organizamos. Participaron alrededor de 25.000 personas en los cursos de capacitación. De nosotros depende que esto sea exitoso, no podemos darnos el lujo de estar sin censo más tiempo y lo último que todos quisiéramos de un censo que no nos sirva absolutamente nada. Ya pasó en Chile, ya ha pasado en otros países, así que es un gran reto, pero es un gran reto de todos. Así que les pido esa colaboración y por favor que nos ayuden esta semana en la medida de sus posibilidades a comunicar a todos los guatemaltecos que participemos muy activamente en el censo. Gracias. 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 Gracias.